El agua tiene unas cuantas características, es un gran disolvente, tiene una gran capacidad calorífica, se encuentra en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y es menos bien, o sea, el sólido que resulta en la hidroesfera son, las aves minerales, se forman cuando el agua entra en gotazo con los minerales solubles de las rocas, el sodio, que se encuentra formando el flúor de sodio, que su fórmula es NACL, es la sal más abundante en el agua del mar, es importante para el sistema nervioso y se encuentran nuestros alimentos. El potasio, forma parte del grudo de potasio, KTN, se encuentra disuelto en el agua del mar, se utiliza como abonos agrícolas. Ahora vamos a hablar del ciclo del agua. El ciclo del agua, es un proceso de transportación de agua que nunca termina, se divide en tres fases, evaporación, condensación y precipitación. La evaporación, el agua de la superficie del mar se calienta por la acción del sol y se evapora. Condensación, el vapor de agua se extiende a la atmósfera donde se condensa y forman las nubes. Precipitación, las nubes al enfriarse se precipitan habitualmente en forma de lluvia, en las regiones de montaña se precipita en forma de nieve o granizo. El agua de la superficie también se infiltra por los poros del suelo, formando de frutos subterráneos. Los seres vivos toman agua en forma líquida y todos los ríos acaban desembocando en el mar. La mayor parte del agua de la superficie está en el mar. Ahora vienen las fases del agua, que son la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión consiste en el desgaste y la fragmentación de la superficie terrestre por el agua y las partículas que esta transporta. Cuanto mayor es la velocidad del agua, mayor es la erosión que se provoca. El transporte de las partículas erosionadas es realizado principalmente por los cursos del agua, que trasladan los materiales disueltos o los arrastran. La sedimentación consiste en el depósito de los materiales transportados. Normalmente se producen en llanuras o depresiones, la velocidad del agua disminuye y los materiales se acumulan. Esta contaminación del agua, el uso doméstico en nuestras poblaciones, disponemos de agua corriente. El agua ha sido tratada primalmente para el consumo y hace que el agua se contamine de materia orgánica, detergentes y disolventes. El uso agrícola, el agua se usa principalmente para regalíos. Los sistemas de regalíos avanzados aprovechan más el agua y el agua se contamina de materia orgánica, deslizadas y fertilizantes. El uso industrial, el agua se utiliza como materia prima para la elaboración de algunos productos industriales. Puede contener gastos, metales y productos nocivos, el veneno. El uso energético del agua se utiliza para obtener energía de energía. Vamos a matividad del planeta. Hay el 97% para aguas oceánicas o agua salada y un 3% para agua simple, que se divide en 2,37% para casquetes polares, el 6% para aguas subterráneas y el 0,03% para agua de fácil acceso para el vapor de agua con pequeñas gotas de agua líquida e incluso minúsculos cristales de hielo en suspensión y la temperatura es suficientemente baja. Sus tipos más importantes son los cúmulos, que son nubes de gran grosor, de forma redondeada y compacta. Los estreatos, que son nubes en que forman capas, compactas y poco gruesos. Y los cirros, que son nubes con forma alargada y delgada, de aspecto fibroso. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Andrés? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? A primera plana. ¡Eh, pero no te lo tomas! ¡Aquí ya! ¿Qué tiene que ser bien parado? Hoy cuatro niños de primero a de secundaria hemos venido al parque del plantío a grabar, a grabar y somos. Andrés, Adrián, Guillermo y yo, allá vamos. Se recuerda en la superficie de nuestro planeta. Es característica, es un buen disolvente, tiene una elevada capacidad calorífica. Se encuentra en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y es más densa, es menos densa en sólido que en líquido. Las esteras son las aves minerales, que es cuando el agua entra en contacto con las rocas que contienen los minerales solubles. El sodio, que se encuentra formando todo eso. ¡Tío, joder! El agua está mal dividida en el planeta. Se divide. El agua salada ocupa un 97% con aguas oceánicas. Y el agua, perdón. Y el agua, cuando tienen tales o aguas dulces, ocupa un 3% en el planeta. El 2,37% para los polos y casquetes polares. Y luego, otro 6% es para aguas interránas. Y un 0,03% es para aguas interránas. ¡Es que aparece el agua, eh! ¡Mira el pollo, el pollo! ¡Mira el pollo! Gracias.